Y después de seis meses, me doy cuenta que no sirvo para esto. El cura de mi pueblo me enseñó las primeras notas, y ojalá que me hayan sido las últimas, porque no creo que me hayan servido de nada. Gracias. Y volveré a Guanajuato con mi mamá, y otra vez a las paredes del campo. Dicho es usted que puede volver a Guanajuato. Pero yo jamás podré regresar a Sinaloa sin haber triunfado. Gracias. Gracias. El Mazatlán gana el primer premio en un concurso de aficionados. 126 pesos libres, quitando los impuestos. Apenas me alcanzó para el viaje de venida. Logré llegar a tiempo para poder concursar. Y ya ustedes saben el resto. Marfa, ya no habré llegado nunca. Si no me hubiera peleado con mi familia, a estas horas ya sería yo jugado. Y estuviera defendiendo a los artistas y condenando a todos los muestros de ceremonias. ¿Ah, sí? Sí, se habla. Ok, paga y vámonos. Paga. Si yo tuviera dinero, me hubiera desayunado. ¿Yo? Yo ya estaría comprando mi pasaje de regreso. No hay por qué preocuparse, señores. No permitan que las nubes de hoy empañen el cielo de mañana. ¡Jóven! ¡Jóven, señor! ¡Jóven! ¡Jóven! Alcanzará esto para cubrir el estipendo de los señores. ¿Y el mío? Yo creo que sí, señor. ¡Ah! Entonces no se abre alguna palabra más sobre el asunto. Ya está. Y usted la sirve censurante. Muchas gracias. De nada. Bueno, vámonos. ¡Ah! ¡Jóven! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡ weten! No, 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 se preocupen, no se preocupen, si tengo muchos más, que les voy a regalar uno a cada uno de los dos.